¡Suscríbete al canal! ...de River Plate, uno de los nombres más importantes, sin duda, del fútbol argentino. El Monumental, le cuento, tiene capacidad para casi 65.000 hinchas que son de los más apasionados del mundo. ¡Por favor! ¡Ya perdieron el balón! ¡Ramón Fernández! ¡Eugenio Mena! ¡Emiliano Vecchio! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Llega al fondo! ¡A ver si saca al centro! ¡Granquite! ¡Ahora puede salir de contra! ¡Osvaldo González! ¡Ramón Fernández! ¡Paulo Magaláez! ¡Charles Aránguiz! ¡No! ¡Acaban de perder la pelota! ¡Atención! ¡Que puede ser! Sebastián Martínez, la intercepta, muy flojo el pase. Forzaron, ya que desde arriba realiza un cambio que nadie esperaba. Algún motivo debe tener, si no, no se explica. No está para nada de acuerdo con el cambio. Su cara lo dice todo. Yo tampoco comparto esta decisión del técnico. Pero seguramente debe tener sus motivos. ¡Prueba! ¡Y tuvieron a nada de meter el gol! Ambicioso el muchacho, ¿no? Eso sí, si la metía desde ahí, mañana era tapa de todos los diarios. ¡Atención! ¡Que puede ser! ¡Ah no! ¡Y eso que fue! En momentos como este, ¿qué hará la defensa? ¿Va a salir a presionar arriba? ¿O se va a quedar atrás esperando a que rematen al arco? ¡Atención! ¡Peligro, señores! ¡Ahí va! ¡Sigue! ¡Gánchanse! José Manuel Rojas. Marca muy firme. Y le roba el balón. ¡Qué bien defendió, señores! Se esfuerza y sigue avanzando. Pase al medio. Cubre bien. José Manuel Rojas. Sebastián Martínez. Se equivoca en el pase. Imposible pasar. Guillermo Marino. Es de manos. Se mueven los jugadores dentro del área esperando el centro. Ese balón fue directo a las manos del arquero. ¡Qué mala pelota! ¡Le ganaron justo! ¡Justito lo interceptaron! ¡Guillermo Marino! ¡Charles Aránguiz! La jugada no termina en nada. Sigue avanzando. Impresionante corrida. José Manuel Rojas. Guillermo Marino. ¡Guillermo Marino! ¡Guillermo Marino! ¡Ese pase fue muy malo! ¡Perdieron el balón! ¡Recibe el pase en el área! ¡Emiliano Vecchia! ¡Emiliano Vecchia! ¡Salió! ¡Y es saque lateral! ¡Desborde por el lateral! ¡A mandar el centro al área! ¡La pelota ya está en manos del equipo rival! ¡Ya cortó justito! ¡Saque desde la banda! ¡Sebastián Martínez! ¡Gustavo Lorenzetti! ¡Que juegan con el arquero! ¡Se reanuda el juego de bilateral! ¡Se han frío! ¡Todo el tiempo reglamentario! Intenta un pase al vacío Se escapa por el lateral A ver si puede matar el centro El árbitro pita Y es el final Del primer tiempo Nos vamos al descanso Con un 0-0 Amigos Seguimos con la parte complementaria Van a tener que mejorar los pases Guillermo Marino Álvaro Acededo ¡Es el saque de banda! ¡Es el saque de banda! ¡Emiliano Vecchio! ¡Ramón Fernández! ¡Ah no! ¡Bueno! ¿Y ahora qué entonces? ¡Atención! ¡Esta es muy buena! Esto no va a generar peligro Emiliano Vecchio ¡Ojo que ahí va! Álvaro Acededo Marca muy firme Y le roba el balón Así no Perdió la pelota Le robaron la pelota Se va jugando la pelota Hacia el banderín Eugenio Mena Corta justo a tiempo Pase bastante malo Esta puede ser Sebastián Martínez Le saca la pelota Y corta la jugada Emiliano Vecchio Muy buen trabajo defensivo Se queda con la pelota A ver qué hace ahora Gran quite Ahora puede salir de contra Pasó muy bien Gran posibilidad Gran Tira Se quitó a la defensa de encima Y disparó al arco Gran jugada Qué gran habilidad Es un jugador que desequilibra En cualquier momento Y puede definir Estuvieron cerquita de marcar El arquero no estaba tan bien ubicado Tiene que agradecer Que el disparo Se fue desviado Charles Aranguis Ramón Fernández Atención Avanza con la pelota Pasa al vacío Conduce pegado a la línea Puede meter la pelota En el área Perdieron el balón La tira hacia adelante Le robaron la pelota Sebastián Martínez Guillermo Marino Pase bastante malo Eugenio Mena Corre y sigue Ahí va Atención Puede terminar en gol Emiliano Vecchio Emiliano Vecchio Por favor Ya perdieron el balón Imposible pasar A Isaac Y lateral Buen avance Por la izquierda Pero nadie lo acompaña Qué buena pelota Le pusieron Un pase fuerte Hacia adelante Justito lo interceptaron Qué mala pelota Le ganaron justo Está solo Intercepta la pelota Guillermo Marino Van a tener que mejorar Los pases Atención Que puede ser Se está terminando El partido En la última pelota Y nos vamos Ya no tiene la pelota El técnico está desesperado Tirando trompadas al aire Ya no sabe cómo pedirle Que vayan todos arriba Ese pase fue muy malo ¿Y aguantará? Nadie levantó la bandera Ahí va Es el final En los 90 minutos Ahí alargue señores No les faltó voluntad Pero no lo consiguieron Porque ambas defensas Hicieron un trabajo perfecto Y estuvieron muy atentas A las llegadas Y ocasiones del rival Señores El árbitro marca el final De la segunda parte Y todo sigue igual Nos vamos A la alargue Interceptó el balón Atención Le puede dar Eduardo Lobos La salva Perfecta Ramón Fernández Se prepara para este Corner señores Y la devuelve al medio Emiliano Vecchio Abraza que le mandan Sebastián Martínez Guillermo Marino Ramón Fernández Emiliano Vecchio Emiliano Vecchio Ah no Bueno ¿Y ahora qué entonces? Es un pase Que rompe la defensa La tiró por arriba Del arquero Le quedó Una buena chance La pelota Es del arquero Señores Y con eso Termina el primer tiempo De la alargue Están esperando El error del rival Pero todos Demostraron La gran firmeza Y concentración Y casi no hubo grietas En las defensas Señores Es el comienzo Del tramo final Quedan 15 minutos Más por delante Miembro Les aseguro Que esperábamos Mucho más De un partido Como este Veremos Si aunque sea Nos regalan Un golcito La pelota Ya está en manos Del equipo rival Esta es una larga carrera ¿A dónde le pegó Ese muchacho? Tremenda velocidad Para crear una gran chance Es indudable Que la defensa Tiene que mejorar Muchísimo Y tapar los huecos Allí va Tiene una gran chance ¡Qué golazo hizo! Y a esta altura Ese gol Podría ser Seguramente El decisivo Excelente jugada En el momento justo Volvemos con el marcador 1-0 Esperemos que logren Mantener Esta importante ventaja Hicieron Un gran trabajo La jugada No termina en nada Peligro Atención Le perdonaron La vida No se puede creer Muchachos Parece que este gol Los despertó Los próximos minutos Se pueden poner Muy interesantes La pelota Salió Y el saque lateral Tira un pase largo Hacia adelante Álvaro Acevedo Anticipa bien Acaban de perder La pelota Se escapa Hacia la línea final Qué lástima Que don Offside Estaba adelantado Álvaro Acevedo La intercepta Muy flojo El pase Álvaro Acevedo Isaac Díaz Manda la pelota Hacia adelante Amigos Esta historia Se ha terminado Acaban de perder